Música Dame por Dios tu bendición Oh madre mía adorada Que yo a tus pies pido perdón Por lo que tanto has sufrido Yo sé que estás en la mansión Una mirada te pido No eres madre querida Ruega por mí al Criador Música Tú que estás en la mansión de ese trono celestial Mándale a mi corazón un suspiro más de tal Un suspiro más ternal Mándale a mi corazón Que me llegue, que me llegue el corazón Tú que estás en la mansión de ese trono celestial Mándale a mi corazón un suspiro más ternal Un suspiro más ternal Mándale a mi corazón Que me llegue, que me llegue el corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que es tan puro como Dios Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que era mi única y lucido Tú que estás en la mansión de ese trono celestial Mándale a mi corazón un suspiro más ternal Un suspiro más ternal Mándale a mi corazón que me llegue y que me llegue el corazón Tú que estás en la mansión de ese trono celestial Mándale a mi corazón un suspiro más ternal Un suspiro más ternal Mándale a mi corazón que me llegue y que me llegue el corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que es tan puro como Dios Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que era mi única ilusión Mándale a mi corazón Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades que tenga dicha toda la vida Felicidades, felicidades que tenga dicha toda la vida Estas son las mañanitas que cantaba en Rey David Hoy por cerca de tus santos te las cantamos aquí Amapolita dorada de los llanos de Tepi Si no estás enamorada, enamorate de mí Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Amapolita dorada de los llanos de Tepi Amapolita dorada de los llanos de Tepi Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Amapolita dorada de los llanos de Tepi El día que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautizo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Muchas, pero muchas felicidades A todas las personas que esperan Algo en especial en este Departan los amigos A la cultura norte y a la cultura ¡Ánimo! ¡Volaron cuatro palomas Por todas las ciudades Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte las mañanitas Acostadita en tu cama Con jazmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Y a los ángeles cantar en coro Por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que adoro De la infancia que al fin ya pasó El oro y las conchas del mar Y a los ángeles cantar en coro Y a los ángeles cantar en coro Y a los ángeles cantar en coro En la infancia que adoro En la puerta de tu casa Te venimos a cantar En este día aventuroso Que Dios te dejó llegar Si estás dormida Si estás dormida despierta Deja ese sueño profundo Porque en este día de la fecha Que llegaste a este mundo Ya cantan los pajarillos En los bosques y jardines Ya están despidiendo aroma Los claveles y jazmines También tendrán sus aromas Todas las flores del campo Para perfumar tu casa En este día de tu santo Las campanas del santuario Llaman con su honora voz Te piden que te levantes Y le des gracias a Dios Que pases tu día contenta Llena de felicidades Con todo lo de tu casa Y todas tus amistades Madrecita querida Madrecita querida Si por esa traidora Te dejé en el olvido Te dejé en el olvido Junto a ti todo tengo Amor puro Amor puro y sincero Amor puro y sincero Ya lo ves madrecita Ella es falsa y la quiero Vuelvo a ti madrecita A llorar en tus brazos A curar si es posible Mi alma ya hecha pedazos Como tú a mí me quieres Malo, pobre y perdido Yo hacia ella la quiero Pues odiar no he podido Vuelvo a ti madrecita A llorar en tus brazos A curar si es posible Mi alma ya hecha pedazos A curar si es posible Oh madre querida Oh madre adorada Que Dios te bendiga Aquí en tu morada Que Dios te conceda Mil años de vida Feliz y dichosa Oh madre querida Si estás dormidita Escucha este canto Que todos tus hijos Convierten en llanto Tu fe por tus hijos Vives implorando En ti madrecita En ti madrecita Vivimos pensando Recibe el cariño De todos tus hijos Que nunca en la vida Podrán olvidarte Hoy día de las madres Venimos a darte Perfumadas flores Para saludarte Si estás dormidita Escucha este canto Que todos tus hijos Que todos tus hijos Convierten en llanto Tu fe por tus hijos Vives implorando En ti madrecita Vivimos pensando Oh madre querida Oh madre adorada Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Aquí en tu morada Que Dios te conceda Mil años de vida Feliz y dichosa Oh madre querida Por el amor adorada A mi madre voy a dejar A mi madre voy a dejar la parranda Aunque me digan Cobarde A mi no me importa nada Mi madrecita Mi madrecita llorando Me dice que ella no tome La vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós 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 Faltos quereres Se que no soy un cualquiera Si aún me vive mi madre Si aún me vive mi madre Si no llorí tanto hubiera Como la pluma en el aire Música Adiós Adiós Botellas de vino Adiós Adiós Mujeres Alegres Adiós Con todos mis amigos, adiós los falsos quereres. 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 Desde el día de su muerte, para mí todo acabó. Con todos mis amigos, adiós los falsos quereres. 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 Aquí te traigo esta humilde serenata Porque tu hijo no tiene más que darte En este canto recibe las caricias Que cuando niño por mí te desvelaste Madre querida si escuchas este canto Haz un recuerdo de cuando yo era un niño Dios te socorra lo que por mí has sufrido Y que por siempre ilumines mi camino Ya me despido mi linda madrecita Tus bendiciones alumbran mi camino Dios te socorra lo que por mí has sufrido Y que por siempre ilumines mi camino Dios te socorra lo que por mí has sufrido No te vayas por Dios hijo ingrato Me decía mi viejita querida Solo vas a rodar por el mundo Y eso puede acabar con mi vida Todavía en la estación me abrazaba Con su llanto mojaba mi pecho Yo tan solo en el viaje pensaba Ya no quise escuchar sus consejos Muchos años me fui de mi tierra Nadie, nadie sabía dónde andaba No escribí desde el día en que me fuera Ya mi madre encontré sepultada Fui perdiendo el valor de mi vida Como un día me lo dijo mi madre Hoy me ven de cantina en cantina O herfanito cual fuma en el aire Puede el hombre tener mil amores Cargas de oro y de plata molida Pero amor de una madre se tiene Solamente una vez en la vida Pido al cielo que sirva de ejemplo Esta historia que encierra el corrido Hasta el día que uno quiere ser bueno Nunca espera la muerte a un perdido Nuestra historia que en la vida En el momento en que vi la luz del día Vi que mi madre en sus senos me arrulló Oye una voz Que sería la de mi madre Hijo querido Nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas Solo te hacen desdichado Y las mujeres Todas eran de ti Oye una voz Que me dijo y me juró Hijo querido Nunca ruegues con tu amor Música Oye una voz Oye una voz Que sería la de mi madre Música Hijo querido Nunca ruegues con tu amor Música 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 Que me falta Si tengo yo ese amparo Música Música Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz A su lado Música Música Tengo madre Que llora Por mi Música Música Si me salgo A la calle Ella me busca Música Si me encuentro En prisión En prisión Ella me llora Música 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 Que por su hijo Que por su hijo implora Música Música Tengo madre Que llora Que llora Por mi Música 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 Si me salgo A la calle Ella me busca Música Música Si me encuentro En prisión En prisión Ella me llora Música Una madre Que por su hijo implora Tengo 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 Madre Que llora Por mi Música Música Cuando yo andaba muy lejos Música tranquilo me paseaba. Gastando mil buenos pesos, a mí nada me importaba cuando me llegó una carta que mi madre agonizaba. Y me vine como pude para ver si la alcanzaba. Pidiéndole a Dios del cielo que el camino se acortara solo ayer las cuatro velas. Que ella me rodó, se apagaba. Madrecita, yo te pido que perdones mis errores. Te rodillas a tu tumba, te traigo estas blancas flores. Tú que estás allá en el cielo, mándame tus bendiciones. Cuando yo tenía a mi madre, cuánto orgullo me cargaba. Nunca pensé que algún día el destino me la quitara. Ahora que me encuentro solo. En el mundo no soy nada. Madrecita, yo te pido que perdones mis errores. De rodillas a tu tumba, te traigo estas blancas flores. Tú que estás allá en el cielo, mándame tus bendiciones. Te pido que perdones mis ojos, ay, o no me traigo estas blancas. Tres, te pido que perdones mis errores. Tres, te pido que perdones mis errores. Tres, te pido que perdones mis errores. Dios me negó las caricias de mi madre Se la llevó, no comprendo yo por qué Madre querida, madre de mi alma Porque te fuiste Mi dulce madre Del alto cielo Donde tú moras Dame el consuelo Y tu bendición Destino cruel Que mató mis ilusiones Se la llevó, no comprendo yo por qué Madre querida Madre de mi alma Porque te fuiste Mi dulce madre Del alto cielo Donde tú moras Dame el consuelo Y tu bendición Música 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 Del alto cielo Música Donde tú moras Música Música Y tu bendición Música 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 Música